Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como siempre es un gusto y un verdadero placer poder acompañarles en una nueva emisión de Noticéis, transmitiendo hoy martes desde las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco Servitur Pachuca. Y se encuentra con nosotros el presidente de este organismo, Juan Jesús Bravo Aguilera, quien estará platicando con nosotros en los próximos minutos de un importante evento denominado Fortalecimiento Empresarial, que se llevará a cabo los días 24 y 25 en la Plaza Anicerto Ortega, en el ex convento de San Francisco. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice? Buenas noches. A la orden. Platíquenos de este importantísimo evento, Fortalecimiento Empresarial, que tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre. Este evento es con el fin de fortalecer a los expositores, a las artesanías hidalguenses, a todos los productores. Es un fortalecimiento empresarial que hacemos con presupuesto de INADEM y Fortalecimiento Estatal por medio del Instituto Hidalguense de la Competitividad. Se llevará a cabo el día 24 y 25 de noviembre en la explanada, la plazuela Aniceto Ortega, aquí en las instalaciones del ex convento de San Francisco, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, los dos días. ¿Qué podemos encontrar en esta actividad de fortalecimiento empresarial? Lo que van a encontrar son 45 stands de artesanos hidalguenses que van a estar ahí poniendo a la venta y a la consideración de todo el público asistente sus productos y ya como tal, como evento de fortalecimiento, tendremos talleres, tendremos conferencias, habrá mesas de negocios, habrá networking y habrá unas cuestiones que es muy importante, que es el acompañamiento hacia los emprendedores artesanales ahí en el sitio. ¿Cómo se les apoya a los artesanos hidalguenses en esta actividad? Lo primero que hacemos es que los stands no tienen costo, las personas que ingresan al evento igual es sin costo. Lo que hacemos nosotros es darles esa ventana de exposición hacia todo el Estado y que ellos no tengan un solo peso que desembolsar para participar en el evento. Sin duda alguna, para que también los artesanos a través de este evento que tendrá lugar en la Plaza Aniceto Ortega en el ex convento de San Francisco en el centro de Pachuca, sin duda alguna también es para que los artesanos den a conocer todos sus productos. Sí, afortunadamente hemos tenido una respuesta maravillosa de los artesanos. Los stands, los 45, hicimos una preselección y en base de esa preselección es donde se escogieron. A los 45 hubo un número mayor de solicitudes y entonces lo verán que es de las más amplias de todas las zonas del Estado, se escogieron para estar ahí exponiendo sus productos. ¿Qué tipo de productos podremos encontrar en Fortalecimiento Empresarial 2016? Por ejemplo, tenemos los tenangos, tenemos artesanías de obsidiana de acá de Pasoyucan, tenemos Popotillo, tenemos artesanías del Valle del Mezquital, tenemos artesanías de Actopan, artesanías de la Sierra, del Lago Azteca y del Altiplano. ¿De qué manera trabaja la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca con los artesanos? Entendemos que este es un importante evento donde se van a dar a conocer todos los productos, pero también lo cierto es que se debe de trabajar con ellos de la mano todo el año. ¿Sí hay ese apoyo por parte de Canaco? Nosotros lo que hacemos para con ellos es tenerlos primero como asociados, en invitarlos a pertenecer a la Cámara, para que en base de eso, pues hacer los trámites como se han hecho para el medio de convocatorias, el sacar recursos, fondos para la producción de sus artesanías. Ok, perfecto. Señor Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca, en este programa de fortalecimiento empresarial, como ya lo mencionamos, habrá importantes exponentes, habrá conferencias magistrales. Platíquenos a quién podemos, tenemos la oportunidad de visualizar en estas conferencias magistrales y cuáles serán los temas a tratar. Mire, sobre todo lo que se está hablando ahí, tenemos el que nos encabeza Esperanza Ricaldi como ponente y tendremos temas todos relacionados a cómo ellos, desde cómo registrar su marca, cómo tener toda la asesoría en cuestiones de marcas, cómo exponer, expender sus productos y cómo tener lazos de unión hasta para exportar la línea, todo con la asesoría de la Cámara de Comercio. ¿Quién es Esperanza Ricaldi? Ella es una ponente ya reconocida dentro del ámbito de la consultoría y la cual nos ha dado grandes resultados en los eventos que la Cámara de Comercio ha realizado. Perfecto. Y también habrá un centro de negocios. Platíquenos de ellos. Sobre todo aquí lo que hay que resaltar mucho es que ellos conozcan, vean esos casos de éxito que hemos tenido y que dentro de estas cuestiones que ellos interactúen para con mismos compradores, productores, para que lleven a cabo este networking en cuestiones hay de presenciales. Importante también el apoyo que se ha dado por parte de las autoridades estatales, las autoridades federales, de la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor, pero también del Gobierno del Estado para que, en coordinación obviamente con la Cámara Nacional de Comercio, para que Fortalecimiento Empresarial Hidalgo 2016 se lleve a cabo. ¿Cómo se trabajó de esta manera la Canaco Servitur Pachuca con estas dos instancias de gobierno, la federal y estatal, para que este evento pudiera llevarse a cabo, señor? Este evento se lleva a cabo mediante una cédula, un proyecto que nosotros entramos a participar en este inicio del año, en el cual ya al haber cubierto todos los trámites y requisitos, se nos asigna un presupuesto tanto federal como estatal y una parte más, un 25% que aportamos como iniciativa privada con recursos propios de la Cámara. ¿Dónde podremos tener contacto con la Canaco para poder presenciar este evento de fortalecimiento empresarial? Estamos aquí en las instalaciones de Boulevard de San Javier, donde estamos dando información, estamos informando a través de las redes, estamos informando también a través de nuestra página, y la otra será ya en el lugar del evento, que ahí estaremos entregando toda la información, los registros de quienes ya están inscritos con nosotros. ¿Artesanos de todas las partes de Hidalgo podremos encontrar en este programa? Sí, sí, dentro de lo que se ha inscrito tenemos de las diversas regiones del Estado de Hidalgo. Perfecto. 24 y 25 de noviembre es la invitación para que se desarrolle fortalecimiento empresarial en su edición 2016. Si ustedes me lo permiten, hacemos una brevísima pausa, regresamos con esta charla que tenemos con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo aquí en Pachuca. ¡Suscríbete! desde Canal 6, comentarios, todo lo que pasa en el mundo de la farándula, videos y la música que tú deseas ver y escuchar, solo aquí en AS Musical. A través, con la caridad y excelencia siempre de TV Cable Hidalguense, Canal 6, AS musical. Una nueva opción de televisión ha llegado a Hidalgo Y tus amigos y familiares la tienen que conocer Pasa la voz Somos TV Cable Hidalguense Vive la mejor experiencia en televisión e internet Por solo 290 pesos al mes 85 canales premium 50 canales de audio 30 canales con calidad digital E internet de uso doméstico de hasta 2 megas de velocidad En esta ocasión te consentimos con una super promoción por tiempo limitado Si eres de las primeras 100 personas en adquirir nuestro paquete Tu contrato y tu primera mensualidad en televisión van por nuestra cuenta Mayores informes al 145 86 23 O acércate a los módulos y carros con nuestro logotipo Dale vida a tu televisión al mejor precio TV Cable Hidalguense Tecnología a tu alcance ¡No! Tecnología a tuần con gracia a tu ¡Merry! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Queremos darte un mensaje muy importante. La donación de la gente para Teletón ha disminuido en los últimos años y esto dificulta la atención a los niños. Tu donación es la solución. Ven, conoce y únete. Teletón 2016. Ya estamos de regreso aquí en esta emisión de Noticeis. Les recuerdo los teléfonos que tenemos, 145-8623. Y también nuestro mensajero de texto vía WhatsApp, 771-301-9079. Les recuerdo que estamos platicando con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo aquí en Pachuca, Juan Jesús Bravo Aguilera. Presidente, la invitación pues para todas las personas que estén interesadas en acudir a esta actividad denominada Fortalecimiento Empresarial 2016 que tendrá lugar los días 24 y 25 en la Plaza Aniceto Ortega aquí en Pachuca. La invitación pues. La hacemos y la reiteramos a toda la población en general para que de 10 de la mañana a 6 de la tarde asistan a la Plaza Aniceto Ortega. Es totalmente gratuito la entrada a este evento y donde contaremos, como ya se dijo, con las conferencias, los talleres y todas las actividades complementarias que conlleva la visita que van a tener ahí. En este tenor, presidente, un punto muy importante. Se comentó también que bueno, la Canaco Servitor Pachuca consiguió una importante suma de capital, estamos hablando de 16 millones de pesos en total para proyectos productivos. Platíquenos de este importantísimo programa, sobre todo para las personas quien deseen afilarse a esta Cámara y que tengan la oportunidad también de pertenecer y de tener esos recursos. Eso que hacemos nosotros, que fue todo un trámite de este año, es si reiteremos la invitación a todos, primero asociarse aquí con Sosa de la Cámara y nosotros asumimos el compromiso de tramitar de acuerdo a su idea, sean emprendedores o sean comercios ya establecidos, el dirigirlos aquí con nuestros departamentos de proyectos para que se les elabore el programa, el anteproyecto y darle todo el seguimiento hasta la consecución de recursos para crear, estabilizar o crecer algún comercio o negocio, empresas. ¿Qué tipos de proyectos se han apoyado durante este 2016 dentro de este programa que ustedes tienen, presidente? Ha habido uno para un grupo que son productores de la concha de Abulón, artesanos acá del Valle del Mezquital. Tenemos otro de fortalecimiento de innovación en cuestiones de muebles en la Huasteca. Están los proyectos, otros varios que van a ser detonantes de pabellones turísticos, así como de infraestructura en crecimiento de los inmuebles, de los organismos empresariales. Lo mismo como tuvimos una feria de emprendimiento y este mismo fortalecimiento que es con recursos, como ya lo expliqué, de los tres órdenes. ¿Cómo se pueden accesar a estos beneficios? Mediante aquí acudiendo a la Cámara de Comercio a afiliarse, los requisitos para afiliarse es su constancia de situación fiscal, el IFE y el comprobante de domicilio del negocio y aquí ya se le da toda la orientación para gremiarse y con base a eso ya le estaremos orientando y gestionando sus proyectos. Este es uno de tantos beneficios que tienen los comerciantes de estar afiliados a la Canaco, de poder accesar a estos beneficios de los proyectos productivos. ¿Qué otro tipo de beneficios pueden tener los comerciantes una vez que se puedan afiliar a la Canaco? La pertenencia con nosotros conlleva de que tengan ellos asesoría contable, asesoría legal. Tenemos representaciones ante el IMSS, ante el Infonavit, Infonacot, ante el SAT, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, los cuales ante alguna situación que el comercio, el empresario presente, pues estamos en su auxilio, tenemos representación y trámites ante Coprise, asimismo como convenios específicos con presidencias municipales. ¿Qué tipo de comercios pueden estar aquí en Canaco? Es en general, tenemos todo lo que es comercio, servicios y turismo, puede ser todo lo que un spa, un despacho, un consultorio, una empresa, todo ese tipo de situaciones nos abarcan todos los, el hotel mismo, cuestiones de balnearios, todos estamos aquí afiliados. Tenemos 71 municipios de circunscripción afiliados para que la Cámara los pueda representar en este Estado. Una Cámara donde sin duda los comerciantes han tenido confianza en la infraestructura de este organismo, sobre todo porque, bueno, estamos hablando que ya tiene 99 años, prácticamente el próximo año, el 2017, será el centenario de Canaco Servirtur Pachuca. Platíquenos, ¿qué actividades, cuáles son los retos que se emprenden ya en este centenario que prácticamente el próximo año cumple la Canaco? Ya de hecho este evento lo tomamos como punta de lanza, en el cual ya aparece en la propaganda que se da el logo de los 100 años de la Cámara. En enero haremos la presentación del programa en general, de todos los eventos que culmina en septiembre finales, es cuando la Cámara cumple 100 años, pero durante todo el año próximo estaremos realizando eventos de todo tipo conmemorando los 100 años de creación de esta Cámara de Comercio. ¿Qué tipo de eventos? Si nos podría adelantar algo, presidente. Vamos a llevar eventos culturales, artísticos, recorridos para que se conozca y sepa de puntos turísticos de importancia en el Estado, y así como ferias de emprendimiento. O sea, tenemos ahorita nosotros, en septiembre haremos el tercer evento de la feria, el cual será el evento cumbre de los festejos de los 100 años. Perfecto. Estamos hablando con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, aquí en Pachuca, Juan Jesús Bravo Aguilera. Presidente, la invitación en general para todos los comerciantes, para todos los dueños de un negocio que tengan la necesidad o que quieran adherirse a la Canaco Servirtur Pachuca para que vengan. ¿Dónde podemos contactarlos? ¿Cuáles son los teléfonos? ¿Cuál es la dirección de la Canaco para que puedan acudir a afiliarse? Estamos aquí de lunes a viernes, atendiéndolos a todos ustedes, quien desee algún servicio que le prestemos. Estamos en Boulevard Valle de San Javier, número 100, aquí en el fraccionamiento Valle de San Javier, de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. ¿Algún teléfono, un contacto, un email que tenga usted? Sobre todo aquí es el dirigirse a presidenciakanaco.com. Aquí en estamos sus órdenes. ¿Cuántos afiliados tiene la Canaco? Actualmente contamos con 3 mil afiliados. ¿Tienen alguna meta que tengan de afiliación para el próximo año donde se cumplen ya los 100 años de Canaco? Aquí es retomar la afiliación. El objetivo, la meta es para que el año que entra al incentivar la afiliación en todo el Estado, lleguemos a 5 mil afiliados. 5 mil afiliados. Estamos hablando que no se llegan a los 84 municipios. ¿Se tiene la idea de llegar a los 84 localidades, se comprende la entidad, presidente? Lo que tenemos como circunscripción son 71. Los otros 13 los atiende otra Cámara Autónoma, que es la de Tulancingo, y en este tiene gerencia. Pero los que nosotros estamos sí, para eso se están creando delegaciones para llegar en el año que entra a todos los 71 municipios del Estado. Platíquenos de esas delegaciones. Acaba de tomar posición la semana pasada la delegación de Actopan. Ahorita estamos en la creación de Progreso y Mitzkeguala. Ya tenemos actuando a Totonico el Grande, Cuejutla y Tula. Seguiremos en enero creando en el altiplano, en Apan y Ciudad Según. Y posteriormente iremos a Tizayuca. Presidente, hace prácticamente unos dos meses tomó posesión Omar Fallad como gobernador constitucional del Estado. Han tenido importantes eventos con el mandatario hidalguense, pero platíquenos usted, ¿cuál ha sido el acercamiento, la mecánica, el trabajo que se está emprendiendo con el ahora mandatario, con el licenciado Omar Fallad? Para nosotros ha sido muy, para los empresarios, estamos viendo un punto de luz importante en el futuro. Muy buenas noticias, una persona muy sensible, una persona que entienda al empresario, que quiera su Estado y que en un momento dado quiera atraer las inversiones y cuidar y generar los empleos. Hemos tenido mucho apoyo, en verdad mucho eco, se ha podido platicar con el señor gobernador desde la campaña, nos ha escuchado a los empresarios, hemos visto reflejado en sus acciones de gobierno lo que se ha pedido, lo del proyecto de gobierno digital, la mejora regulatoria, los sistemas anticorrupción, todo el gasto, el proceso que hemos vivido en un momento dado de la angustia empresarial de que vendemos y cuánto nos tardan meses o no nos pagan las entidades gubernamentales, ahora tenemos los anuncios que él nos está dando, o sea, pronto pago y el factoraje lo van a realizar. Entonces imagínense, esas noticias son fabulosas porque a 24 horas quienes vendamos a gobierno vamos a estar recibiendo nuestro pago. Y acciones como tales que ya vienen toda esta adecuación de leyes, toda esa reducción que está haciendo, readecuación gubernamental para la generación de nuevo horizonte, todo lo que va a fortalecer los parques industriales, todas las acciones que está haciendo de promover el Estado, como empresario nosotros lo vemos altamente satisfactorio en nuestro futuro. Sobre todo por el asunto del tema que usted mencionó, el factoraje, algo que le va a dar la oportunidad a quienes son proveedores del gobierno del Estado, el que en menos de 24 horas ya tengan los recursos por lo cual vendió el producto, sin duda alguna, habla de que en el gobierno del Estado hay finanzas sanas, hay solventes que permiten que en menos de un día se pueda pagar el producto a los proveedores del gobierno del Estado. ¿Qué va a ocurrir con eso? Lo que va a pasar es que los índices de aceptación del Estado a nivel nacional e internacional van a elevarse y habrá mayores oportunidades y gente más de inversionistas interesados en venir por la certidumbre que hay del pronto pago aquí en la entidad. Y sobre todo por el pronto pago pero también por cuestiones como la seguridad, él también habló como se lo mencionó del sistema de la anticorrupción, también de que se le van a invertir cerca de 200 millones de pesos a la cuestión en primer plano de la seguridad, pero sobre todo también de que como existirá un pronto pago, bueno, existirá ya la confianza más de la que existe todavía en esos momentos para que lleguen inversiones, para que lleguen empresarios y obviamente se traduzca en más y mejores empleos. Esto lo estamos viviendo como empresarios, es total, no lo podemos negar que somos un estado con paz social y que ahora actualmente lo hemos visto reforzado en las actividades, es cosa de leer y ver los reportes en lo cual va a la disminución cualquier tipo de ataque o cuestiones que tengamos como empresarios en cuestiones de nuestros bienes y propiedades. Esto está muy halagador y lo vamos a seguir viendo cuando en cada foro que se presenta o foros donde compartimos con él lo dice clarito, muy claro, cero moches, no den, quien diga algo, ahí está mi ventanilla, la ventanilla única está en el despacho de él mismo, él dicho aquí está mi ventanilla, traigan empresarios, nos ha hecho grandes propuestas como tráiganme una empresa y les doy de la parte proporcional del terreno en el plata, se les doy gratis, traigan inversiones, entonces es muy satisfactorio y ya estaremos esperando ahorita la creación del sistema estatal anticorrupción así como la salida de las leyes de mejora regulatoria estatal que van a dar una simplificación en la cual terminaremos con tantos días, semanas o meses para una apertura que también eso desmotivaba al inversionista pero que ahora con la mejora regulatoria vamos a tener una situación de simplificación tanto en tiempos como en costos y en requisitos. Los empresarios también los dueños de negocios pertenecientes a la Cámara Nacional de Comercio en pequeño sin duda alguna también partícipes de este documento que en breve será presentado el próximo 5 de diciembre el Plan Estatal de Desarrollo para el ejercicio 2016-2022 ¿cómo participó la CANACO en la elaboración se han llevado se han llevado vía el Consejo Coordinador Empresarial ha sido nuestro foro para donde hemos hecho los planteamientos en los mismos foros desde campaña del candidato lo estuvimos haciendo y todas nuestras propuestas están siendo canalizadas vía el Consejo Coordinador Empresarial ¿alguna propuesta que ustedes hayan emanado para la conformación de este plan presidente? sobre todo lo que nosotros estamos buscando es y dentro de este plan estatal de desarrollo es el fortalecimiento de las leyes de prácticas comerciales eso es muy importante para nosotros y también la otra que estamos viendo es las situaciones de la apertura de cadenas de abasto suministro que sean unos costos más competitivos y unos niveles de producción a nivel estatal que nos permitan estar generando vía grandes cadenas les recuerdo estamos platicando con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo aquí en Pachuca Juan Jesús Bravo Aguilera hacemos nuestra última pausa regresamos con la parte final de esta plática aquí en Noticeis ¡Suscríbete! 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 Una nueva opción de televisión ha llegado a Hidalgo y tus amigos y familiares la tienen que conocer ¡Pasa la voz! Somos TV Cable Hidalguense vive la mejor experiencia en televisión e internet por solo 290 pesos al mes 85 canales premium 50 canales de audio 30 canales con calidad digital e internet de uso doméstico de hasta 2 megas de velocidad en esta ocasión te consentimos con una super promoción por tiempo limitado si eres de las primeras 100 personas en adquirir nuestro paquete tu contrato y tu primera mensualidad en televisión van por nuestra cuenta mayores informes al 145 86 23 o acércate a los módulos y carros con nuestro logotipo dale vida a tu televisión al mejor precio TV Cable Hidalguense tecnología a tu alcance este es un anuncio muy simple y austero porque queremos darte un mensaje muy importante la donación de la gente para Teletón ha disminuido en los últimos años y esto dificulta la atención a los niños tu donación es la solución ven conoce y únete Teletón 2016 no tienes tiempo de lavar en casa o estás cansado de maltratar tu ropa ahora la solución está cerca de ti lavandería Cooklean lavamos todas las prendas de vestir en general contamos con los servicios de entrega y recolección a domicilio a solo 17 pesos del kilo y si visitas nuestras instalaciones a tan solo 13 pesos con máquinas de primer nivel Cooklean se pone a tu servicio tintorería lavado planchado costura y sastrería Cooklean se pone a sus servicios con limpieza seguridad y calidad calle Puerto Vallarta número 107 Colonia Real de San Francisco zona Tulipanes teléfono 285 0070 amigos de TV Cable Hidalguense no se pierdan Rosa Mexicano todos los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde por Canal 6 ya estamos de regreso aquí en Noticeis presidente se llevó a cabo este pasado fin de semana el programa denominado El Buen Fin en todo el territorio nacional ¿cómo nos fue aquí en Hidalgo? Pues quiero compartirles a ustedes que a nivel del Estado Hidalgo nos fue excelente teníamos una meta registrada el año pasado de 350 comercios que participaron en este año tuvimos 520 participando con ofertas les hicimos la petición y la promoción a nuestros asociados que las ofertas que invitaran fueran efectivas que no fueran simuladas así lo hicieron terminamos El Buen Fin sin ninguna queja hacia el comercio organizado una venta en general en promedio de todo es en un incremento de 35% ¿en números reales tenemos alguna cifra presidente? la están ahorita calculando y yo espero que ya pasa mañana la estamos dando en cantidad pero el movimiento comercial se vio el centro histórico y puntos básicos de Pachuca muy muy concurrido Presidente ahora también viene ya el fin de año viene diciembre ¿cómo va a trabajar la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo aquí en Pachuca también para esa actividad que es muy importante sobre todo porque viene Navidad y también viene fin de año? Estas actividades las vamos a llevar como ya has hecho en ocasiones anteriores en coordinación con el Ayuntamiento de Pachuca sobre todo para llevar acciones y actividades en el centro histórico ya estamos en las pláticas ya estamos elaborando propuestas carteles tipo de ofertas decorado de los aparadores invitar acciones actividades musicales que se hagan en diversos puntos de Guerrero sobre todo las plazas que tenemos las tres aquí en Pachuca entonces ya le estaremos dando a conocer ustedes con oportunidad pero si estamos elaborando ya planes para las acciones que ya están próximas estamos a dos semanas ¿Algo que desea agregar Presidente? Mi agradecimiento a ustedes por esta oportunidad y así mismo a todos nuestros afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo pues mi invitación a que sigan asistiendo estamos aquí a la orden de todos ustedes y esperando nuevos afiliados muchas gracias Muchísimas gracias estuvimos platicando con el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo aquí en Pachuca Juan Jesús Bravo Aguilera por nuestra parte ha sido todo yo los invito a que mañana miércoles sintonice el canal 6 de su sistema de TV Cable Hidalguense en punto de las 19 horas tenemos una junta una cita con la información más importante aquí en nuestra entidad por lo pronto que descanse que tenga una excelente noche ¡Gracias!